La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inició esta semana la denominada Gira Oriente, que abarca destinos como Emiratos Árabes, Indonesia y Vietnam. En el primero de estos destinos, específicamente en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes, se destacó la firma de un acuerdo de intercambio y cooperación tecnológico sobre biotecnología, seguridad alimentaria y provisión de alimentos. Este acuerdo también incluye la apertura de una oficina comercial argentina en ese país. En esta, que es la primera visita que un presidente argentino realiza a Emiratos Árabes, también se acordó el inicio de un plan de inversiones en nuestro país con el titular del Fondo Soberano de Abu Dhabi. Justamente uno de los fondos de inversiones más importantes del mundo. En el marco de esta gira, también, la presidenta brindó un discurso en la apertura de la Cumbre de Energía 2013, en la que participan representantes de alrededor de 150 países. Allí, Cristina Fernández de Kirchner destacó la importancia del Estado a la hora de aumentar la eficiencia energética y resaltó que la energía tiene una relación vital para la lucha contra la pobreza, ya que el consumo de energía está relacionado con la producción, pero también con la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Para concluir la visita oficial a Emiratos Árabes, la primera mandataria mantuvo un encuentro con 18 titulares de los grupos económicos más importantes de ese país. Luego partió hacia Indonesia, donde ya se firmaron acuerdos de intercambio y cooperación agrícola y sobre servicios aéreos y también cooperación en inversiones. Por último, se reunió con su par indonesio y luego de este encuentro, Cristina Fernández de Kirchner destacó que la relación con ese país, que es el principal socio del sudeste asiático con la Argentina, no tiene techo. Por último, partió hacia Vietnam, donde finalizaría la gira.